Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal de cómics Y os voy a dar la peor noticia que podemos tener Y es que si El sofá de acá atrás Se nos va a ir Se nos va a ir, le queda muy poco tiempo chicos Le queda Días de vida si todo va bien Y toda esa pila de lectura La de aquí para abajo está sin leer La de aquí para arriba está leída No tengo sitio, aquí tengo más cómics La grabación que veis de fondo Que no puedo grabar porque tengo más cosas ahí Antes las estanterías Están a tope, están a rebosar Necesito otra Me han dejado otra estantería pero creo que no va a entrar ahí Es una estantería Distinta y no sé Y verde, pero bueno Tengo pintura en el balcón Así que bueno De momento el sofá se nos va F por el sofá, un minuto de silencio Por el sofá Bueno, nada, minutos no porque entonces ya Perdemos aquí el fin La rapidez argumental del vídeo Tenemos hoy que reseñar el Flash 750 Pero este, la edición española Que es diferente a la versión americana Bueno, personalmente me gusta más esta ¿Por qué me gusta más esta? ¿Por qué? A ver, bueno, a ver Gustar, gustar Esta mola más ¿Qué cojones? O sea, gustar así Tapadura, bonita, ¿no? O sea, un cartone aquí Más bonita Esta, ¿vale? El dibujo de Alex Rocks Está guay Pero hay portadas más guapas del 750 Y hay un montón de portadas alternativas Y hay algunas más guapas El tema es que esto es un especial Que nos han colado de Flash Es un especial que está bien Ojo, está bien Pero no se la han colado Y luego el 750 de Flash Que viene aquí ¿De acuerdo? Está la portada del 750 de Flash Que es el 40 y algo No recuerdo a la misma manera Aquí en España Cuarenta y pico El que tengas la portada ¿De acuerdo? Está el 50 O sea, el 750 Y están algunas historias cortas Pero hay diferentes historias cortas O sea, aquí hay unas poquitas Y aquí hay alguna más Pero aquí nos meten los Los Giant Science ¿Vale? Bueno, nos meten varios especiales No te voy a complicar mucho la vida Nos meten varios especiales Entonces yo no me planteaba Digo, joder, ¿qué hago? Les enseño aquí el híbrido Este tan chulo que tenemos Para que lo vean Te lo voy a enseñar desde arriba Te lo voy a grabar Y te lo voy a enseñar Te lo enseño ya El único problema Que puede que te destripe todo Si te fijas mucho, mucho, mucho Te lo destripo Entonces no te fijes mucho De lo que ves más que en el dibujo Que tenemos varios dibujantes Varios guionistas Está Jeff Jones Está el actual El actual guionista De la saga de Williamson De Flash O sea, está muy bien Dibujantes tenemos varios Algún dibujo te puede gustar más Otro te puede gustar menos Pero en general Las historias son bastante interesantes Nos presentan Hay un par de ellas Que son las que a mí me han gustado Que nos presentan A los villanos Como si fueran buenos Pero A la vez Están haciendo un acto delictivo Pero Nos desean como su cara Más buena Luego tenemos un poquito Bueno, la primera es Con Wild West Luego tenemos Pues nada Aventuras de De Jaigar También Tenemos un poquito mezcla De acuerdo Tenemos aquí Pues Hay una historia como De Navidad Luego otra con la Llega la Justicia Muy variado Otra historia de Gruz Tenemos Ya te digo Tenemos varias 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 Historias Diferentes Que por cierto Es que Para mí Brutales La de Un Mundo Perfecto Por ejemplo El dibujo es brutal O sea Tiene un dibujo Extraordinario Y es algo que Si tú eres amante de Flash Si eres como yo Amante de Flash Es algo que tienes que tener ¿Por qué? Porque somos amantes de Flash Si Flash te importa Una M O Flash Sin más No es uno de tus héroes favoritos No te lo compres O sea Así de claro Si es tú Ya te digo Si es como me pasa a mí Que es mi héroe Es lo que más Mi héroe favorito Lo que más me gusta Lo que más Adoro Pues es algo que tienes que tener ¿Vale? Porque las historias Ya te digo No son nada del otro mundo No son nada increíble Pero a mí me han flipado Porque soy Amante de Flash O sea Ya te digo Sobre todo Las de los villanos Me han gustado mucho O sea Me ha parecido Un enfoque Diferente Ya que bueno Los villanos Muchas veces Ni los villanos son tan villanos Ni los superhéroes son tan superhéroes ¿No? Por Esto lo he explicado aquí mil veces Que a veces nos Nos pensamos Que un héroe es muy bueno Muy bueno Muy bueno Y no vemos Lo malo que está haciendo ¿No? Y en algún cómic que otro O sea Lo malo Quiero decir Un héroe Lo que puede hacer De destrozo De Si lo que sé Lo malo que hace No lo hace Adrede O sea Es Intentando detener a un villano Y muchas veces los villanos Como vemos aquí No son tan malos Como nos Nos quieren hacer ver Así que bueno Ya te digo Lo dicho Para mí es algo increíble Algo que está bastante guay Me ha gustado mucho Lo voy a poner en mi estantería Como a todos Para que haga bonito Porque es Creo que nunca más lo veremos ¿No? Excepto en algún momento igual Puntual Pero es algo muy guay Dentro de poco Nos van a sacar No sé si el mes que viene El 80 aniversario de Flash No sé qué meterán Lo reseñaré Procuraré traerlo Y reseñarlo Si todo va bien Me lo compraré Y lo veremos El 75 aniversario de Flash Estuvo bien Lo tenemos reseñado en el canal Estuvo guay Lo mismo Historias antiguas Que no están aquí Estas en España El 80 Me imagino que eran algo parecido Historias antiguas Importantes Más modernitas Alguna cosa que aquí no haya salido Recopilarán Está bastante interesante Pues lo vemos Y lo disfrutamos ¿Vale? Pero ya os digo Ya hablaremos de eso Pero espero que no sea Tanto como esto Porque esto Al final es lo que os digo Esto es un recopilatorio Que está guay Porque esto no estaba editado Estos son los Los que han sacado Estos últimos años Que no han salido Los high on size Estos ¿Vale? No han salido Porque no Yo tengo todos Los últimos años Desde Flashpoint hasta ahora Lo tengo todo Y no han salido O sea No han salido Así que está bien tenerlo Pero ya te digo Se puede sacar Otro tipo de formato Más barato Que es muy bonito Es muy bonito Pero si me haces esto En el especial 80 En el 80 aniversario de Flash Me haces un cartone Y en este me dejas Un tapa Un tapa Un tapa blanda De estos ¿Vale? Me cobras en vez de 18 euros Me cobras 12 Y soy igual de feliz ¿Vale? Y me compro Las rapas de inmortales Por ejemplo ¿No? Que salen mañana Sin más Que Mi opinión Luego no le da ninguno Decirme Fíjate Se siente que a mí me ha molado Pero bueno Si no eres fan de Flash Si se lo dice 18 euros Chavales Yo me lo he cogido Porque soy fan de Flash Y porque tenía el bono El bono El bono El bono Si no tomo el bono No lo hubiera comprado Chavales Ya sin más dilación Muchas gracias por vernos Y nos vemos como siempre En el próximo Vídeo Chavales Chavales Chavales